Bueno, Lainez, el jugador de la América, hoy del Betis, fue presentado con el equipo Real Betis en Sevilla, en el estadio de Benito de Villamarín, que es muy famoso por sus derbys con el equipo del Sevilla que juega en el Sánchez Pizjuán. Fue presentado, la gente asistió, los periodistas asistieron, le preguntaron de todo, contestó, se expresó bien, vino la típica pregunta de algún periodista, no era español, era mexicano, que le dijo, oye, dicen que eres muy parecido a Messi, y Lainez, en lugar de contestar no, lleva 600 goles Messi, dijo, no, yo tengo mi estilo, y bueno, por ahí se fue Lainez. Pero estuvo bien, Manu Martín platicó con él, mano a mano, con Lainez, ya jugador del Betis de Sevilla, que el técnico lo piensa llevar al partido de Copa en San Sebastián para tenerlo en la banca, aparentemente. ¿Cómo te sientes realmente con tu aventura europea? Estoy muy contento, muy bien, con ganas de seguir trabajando como lo he hecho en estos días, estoy muy contento con el equipo, es una calidad de plantilla muy buena, y pues bueno, con ganas de seguir creciendo y de dar lo mejor de mí para este club. ¿Cómo estás tú por dentro? Estoy muy contento de estar acá, siempre lo he dicho, es un sueño cumplido, estoy feliz de dar este gran paso y pues bueno, ahora a trabajar para seguir con esto. A la gente le preguntamos, a la gente del Betis le preguntamos qué sabían de ti, antes de estas últimas semanas donde ya empezaste a sazonar con mucha fuerza. A ti te pregunto, ¿qué sabías del Betis? Pues más que nada sobre la afición, que es una afición muy buena, de las mejores de España, y pues bueno, estoy muy contento de pertenecer a este gran club, y es la afición que igual es algo impactante, ¿no? ¿Sientes la presión que llega desde México? Bueno, yo vengo aquí a trabajar, como siempre lo he dicho, en el club que estaba también en México, ese era el mejor de México, y como siempre lo dije, la presión siempre la transformaba en algo positivo, en algo bueno, y nunca me he sentido presionado, simplemente lo que hago es ser feliz en el rectángulo. Y te he hablado, por ejemplo, Andrés, de esas sensaciones que hay cuando llega un jugador a Europa, las expectativas que se generan en México, si luego no se cumplen aquí, esas críticas que le puedan llegar. ¿Tú estás preparado para todo eso? Sí, claro, como siempre lo he dicho, yo vengo a trabajar con humildad, como siempre lo he hecho, y estoy seguro de que voy a hacer las cosas muy bien. ¿Por qué elegiste el Betis? Me agradó mucho el proyecto que tienen conmigo, vengo a un gran club y estoy muy contento por ello. ¿Y el Ayas no? Soy 100% del Betis, estoy feliz aquí, por algo tomamos esta edición, y bueno, también muy agradecido con la directiva del Betis, y bueno, ahora a dejar todo por estos colores. Bueno, la presentación del AINES, ahora vamos a hacer un reto especial, un reto de los 10 años, ¿qué va a pasar con estos jugadores que tenemos aquí? Puede haber más, mucho más, pero escogimos a 10, ¿qué va a pasar con ellos mirando a lo largo? Bueno, hasta el 2029, empiezo con el más joven, que es Tomás Boy, que nos diga el 2029, ¿cómo los ve? ¿A quién ve mejor? ¿A Lainez, a Gutiérrez, a Lozano, a Alvarado, a Álvarez o a Jonathan González? ¿A quién verías como figura de selección y figura mundial? Algunos ya están en Europa, otros no. ¿Me pregunto a mí? Le pregunto a ti, Tomás. Ah, digo, para mí el más destacado y el que va a ser una figura internacional muy grande es Chico Lozano. El Chico Lozano, bueno, entonces lo pongo aquí al Chico Lozano. Sí, sí. Bueno, perfecto. Dame otro, dame otro más. Los tres que están a la derecha, Alvarado, Álvarez y González, tienen muchísima calidad, pero, digo, Lainez está muy joven, todavía no necesito saber que tiene habilidad y tiene ese encarador, tiene buena personalidad, Lainez. Ahora, hablando a 10 años, Tomás. 10 años. El Chucky tiene 23 años, tendría 33 años el Chucky. Sí, sí. No le hace 10 años, va a ser una figura. Para mí... ¿Alguien ve en la mesa a Chucky abajo de cualquiera de ellos? No, yo no. ¿Hugo? No, no. ¿Paco? Irving, Irving. ¿Roberto? El número uno, sí. Irving. El número dos, ¿a quién pondrían? Yo pongo a Poncho González. A mí me gustó. ¿Un número dos a Poncho González? Sí, es un gran jugador. ¿Aunque todavía no juega en Europa? No, aunque todavía no juega. Es Jonathan, ¿no? Ese es Jonathan. ¿Jonathan González como número dos? Ah, Jonathan. Ah, entonces no está Poncho González. Es Jonathan. Es Jonathan. Ah, no, no lo pongo. Entonces pongo más a Álvarez que a... ¿A Álvarez? Sí. Y a Gutiérrez. No, Gutiérrez ya está muy grande. Decídete. Decídete. No, es joven. Tiene 23 años, 22 años. No, Gutiérrez ya tiene como 25. No, 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 es joven, es joven. El Guti es chavo. ¿Sogú? Sí, de la época de... Ah, después Gutiérrez. Sarro. Después Gutiérrez. José Gutiérrez en lugar de Edson. Gutiérrez tiene muchísima calidad. Nos bajamos a Edson y ponemos a Gutiérrez. Gutiérrez ya está en la... Oye, José Ramón, estamos hablando a 10 años. Hay que utilizar la imaginación para... Claro. Por eso. Dentro de 10 años. ¿Qué puede pasar con ellos en 10 años? Es que los delanteros, quieran o no, hay que decirlo abiertamente, son los que más llamamos la atención que en lugar de centrocampistas y defensas. Entonces, Diego Lainez, de aquí a 10 años, siento que después de Irving, creo que va a ser el segundo para mí. ¿Quién tiene el techo más alto, no? Yo coincido que el Chucky Lozano puede llegar a jugar en un equipo como el Barcelona. El Madrid, Paco. Sí, de ese tamaño, por supuesto. Cualquiera, Manchester y todo. Y creo que Lainez, eh. Creo que Lainez también. Estamos hablando de un chavo de 18 años. Como dice Hugo, hay que poner los pies en la tierra de esos jugadores. Se pueden caer. Estamos hablando a 10 años. 10 años. 10 años. Se pueden caer o pueden triunfar, ¿no? Claro. Hay que pensar. ¿Tú opinas, Roberto? Van a triunfar. Yo no estaba preparado para este ejercicio de adivinación, pero de esos cinco sí veo a Lozano y Lainez como los de futuro más promisorio y ya tienen un presente muy fuerte, sobre todo Lozano. Quizá Edson Álvarez, y el que creo que falta en esa lista de cinco es Guzmán. Yo pienso también en Guzmán. Guzmán. No se queda. Podría salir, Guzmán. Tiene como 24 años. No más grande, no más grande, Víctor. ¿Veinticinque? ¿Veinticinco años? Sí. ¿Veinticuatro o veinticinco? Me falta ahí Poncho González también. Me parece mucho más que González. Bueno, falta Poncho González, no lo tenemos, pero... Es una posición distinta, ¿no? ¿No? Oye, pero lo que dices de Edson Álvarez me parece... A mí Edson Álvarez... Después de ellos dos pensarían Edson. Sí. Sería el tercero, ¿no? Sí. ¿Quién? Edson Álvarez. Edson Álvarez, sí. ¿El guarda Gutiérrez? Son posiciones distintas. Ese ya está jugando en Europa, ¿eh? Le está costando trabajo. A Erika Gutiérrez. Es que le cuesta trabajo por el ritmo de trabajo, porque en el Pachuca caminaba demasiado y ahora está teniendo que trabajar. ¿Alvarado no lo ponen? Pero calidad tiene mucha. ¿Alvarado no les gusta? Alvarado me gusta a mí mucho. Todos son grandes jugadores. Oye, pero sí, ¿es por números, José Ramón? Sí, ¿no? No, por... Ah, el uno, el dos y el tres. ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? Yo coincido que así, Lozano, Lainez y Edson Álvarez. El tercero. Y el cuarto... Vamos a poner a Edson el tercero. Eric Gutiérrez, ¿no sería el cuarto? Yo coincido con Tomás, que su ritmo no le ayuda mucho, ¿eh? Para el fútbol europeo no le ayuda mucho. Para pensar en un techo más alto de los que estamos hablando, no creo. Claro, hasta ahí van bien, Lozano, Lainez, que no ha jugado... Lainez tendría que mejorar mucho su físico para que él pueda... O sea, ya no va a crecer, va a ser más fuerte posiblemente. Por eso, más su físico tiene... Más como a Messi, su físico... Le ha sacado, por hecho, su talento y su calidad le ha sacado su físico también. No, no, sí, pero Messi... Acuérdense... ¿Has visto las piernas a Messi? Sí. Acuérdense... Tiene más de 22 pulgadas sus muslos. Los de Lainez no creo que lleguen ni a 15. Bueno, pero tiene 18 años, Tomás. Estamos hablando a 10 años, Tomás. Acuérdense de Diego Reyes, de Jiménez... Le van a inyectar... ¿Cómo llegó Jiménez a la Atlético de Madrid, a la Benfica? Y de la Benfica terminó... Jiménez, claro. Jiménez, antes que los que quedan ahí. Antes que Erick Gutiérrez también, para mí Jiménez. ¿Quiénes pusieron estos seis jugadores? ¿Qué edad tiene Jiménez en ese momento? Jiménez tiene 23, 24 años, no sé. Jiménez todavía es muy joven. Tiene 27 años, Jiménez. Está bien. ¿De 37 lo verías? Ya no, ya no. En la mejor edad. No sabemos dónde va a estar el año que entra, imagínate, 10 años. El techo de Jiménez es también muy alto. Bueno, ¿a quién les gustaría más? Alvarado me gusta más. Alvarado, pues, vamos a poner aquí Alvarado. Porque tiene mucha calidad, está alto, está fuerte, es rápido, es inteligente, técnicamente está muy dotado. Es muy joven. Sí. Es buen jugador. Bueno, pues, ahí dejamos a estos... ¿Qué pasará con ellos en el 2029? Tienen para seguir a nivel de selección todos ellos, ¿verdad? Por supuesto, y ya son material de selección. Por edad, todos ellos, y hay tres ya en Europa. Uno, dos, tres, y dos que pueden emigrar pronto a Europa, ¿no? Sí. Además de otros jóvenes que hay por ahí que empiezan a aparecer en el fútbol mexicano, lo cual es bueno con la cantidad de extranjeros que existen. ¿No, Tomás? Sí, sí, bueno, sí. ¿Cuántos van? Cinco y falta uno, ¿no, José Ramón? Cinco, pero no le gusta a González. No, no, sí nos gusta, sí, sí, sí nos gusta. Recuerda este reto. Bueno, lo ponemos de seis. Todos ellos jugarían en el Mundial de aquí de México, ¿no? Claro. En el 2026. Jonathan es el chico que no quiso jugar para México o para Estados Unidos. No, sí va a jugar para México, Jonathan. Va a jugar para México. Sí. Oye, la producción están entrando de promotores, ¿no? ¿Están qué? Estos seis jugadores están de promotores, ¿no? Están viendo qué va a pasar con ellos. Hugo, ¿tú sabes lo que va a pasar contigo en el 2029? No, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué va a pasar? Voy a estar entrenando en el Real Madrid. Bueno, llegó el Lusitano. Dicen que juega como fábrica. Si llega a jugar la tercera parte, lo que es un jugo. O jugo, ¿es fábricas? A ver.